¡Quedan tres días de primavera! ¿Dónde está mi plumero? Pues... aquí está el plumero. Ve a cambiarme la mochila, por favor. ¡Ahí está! ¡Mi mochila de perrito! ¡Oh, bien! Una de las cosas que había que hacer era ver... ¡Eh, nuestro pájaro! ¿Dónde está? ¿Viste que a la mano? ¡Qué ha venido ahí, miento! Es que estaba ahí atascado, por eso lo estaba matando. ¡Ah, no! ¡Corran a las cuevas! Voy a recoger todo y... ¡Directos para las cuevas! Además, quiero irme a la ruina y terminar de limpiar aquello como si no hubiera mañana. Voy a limpiar todo. Yo he encendido los frigos matis que había por aquí. ¿La zona de trampa también debería tener frigo matis? Se puede que no... Sal, no. Bueno, hierba acogida... ¡Queda un día para el verano! Tenéis cuidado que hay parte de la... Si os quedáis aquí arriba que hay partes que no están bien protegidas. A eso me refiero. No, yo por eso te pegué la... ¿La pluma? ¿Apaga incendios también? Sí. Se pueden craftear más que hay un montón de plumas ahí. En la cueva está lloviendo. ¿Dónde está la torre? Se quedan atascados. Se quedan atascados. Vale, estoy aquí. Tengo que ir a la cocina. Esto no lo he hecho nunca, así que tengo curiosidad por ver cómo funciona. Se supone que cuando le das la receta te da tulecito. El limpia y... Las figuras que limpian le ponen... ¡No! ¿Por qué viene un bicho? Creo que viene un bicho a por mí. Creo que es esto y cualquier cosa. ¿Se enciende o no se enciende? Se está apagado. Sea probablemente amperosía. Sí va a salir. ¿Se enciende? ¡Sí se enciende! ¿Por qué? Se enciende el gusano. A pesar de que está apagado. No, es que ya el evento está hecho, entonces ya más si se apague. O sea, ya está todo activo. Vale, voy a hacer las que tengo. Tengo que hacer tres. Y salgo corriendo de aquí. No, 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 no Bueno, mientras me he entretenido pegándole ¡Que te muera! ¿Dónde está la bola de peli? Ella no da nada, ella lo que hace es limpiar las estatuas ¿Pero para qué le das la comida? Para que cuando ella limpie ponga tulecita en la estatua ¿Para que ponga más tulecita en la estatua? Sí, esa estatua que es como un espejo, esa estatua es la que cubre ella con tulecita No es que ella lee la comida y después inmediatamente lo de la... ¿Qué pensaba que daba tulecita? Y es que... Cuando va limpio, va colocado... Sí, sí, sí Y en especial si está cerca de las estatuas esas... Ahí es donde toca alimentarla... Y ya es continuar con su trabajo normal... Yo pregunto, ¿ya la viejita te dio perla ya te dio la perla? No, todavía no le hicimos todas las cosas a perla... ¡Oh, dios! Misión le hiciste a ver... Había que ir en verano a por flores de allí... ¿Ahora que recuerda? Ah, para la casa, para la casa Sí, hace falta flores de cactus... No me acordaba Ajá Para terminarle la casa, luego toca limpiarle las piedras alrededor... Y ya de inmediatamente te da la... La perla... La perla... Ok... Hola... ¿Me oye? Ahora sí... Sí, buenas... ¿Qué tal? ¿Cuidado que es verano? Subele acá... O no que es verano si entro en el mejor momento... Sí, corre, métete en las cuevas... Ah, vale, vale... Estoy por acá... Uff, menos mal... Por aquí... Tienes la ojo hombrilla aquí... ¡Uh, nitroto! ¿La qué? La ojo hombrilla... ¿Por qué? Voy a dejar esto para ti... Ya... resistencia al calor... Ah... Yo tengo que subir un momento... Llevo precraceada una hoguera endotérmica... No sabía que los cactus de la Dragonfly también valían... También daban flores... Sí... Que es muy tonto... Pero... O sea, es muy tonto no saberlo... Pero... Más este... No... Me cae todo... Pero esto... Con el 80%... Creo que son 10 flores... Con el 80%... Ya debe... Ya te aguanta las cuevas... Jeje... Entonces te tocas eso... Reparar la casa... Y quitarle... Las piedras alrededor de la casa... Ah, y... Tú no le plantaste las flores, ¿cierto? No, flores no... Le pusimos los... O sea, plantarle... Plantarle 10 flores... Para que las abejas de miel... De la pobre viejita... Jeje... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Me voy... Aunque aquí hay... Aquí hay 14 de carne vegetal que te va a echar a perder... Voy a bajar el... Baja la comida que haya... Y voy a bajar eso... Y coge la carne vegetal entonces... Allá la llevas... Olé... He cogido la que estaba a punto de... 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 Ya no se mejora más la casa... Mirad la casita... No, ya... Quedó... En esta tercera mía de Lilith... No se mejora más... Una señora... O sea, sólo te faltan dos cosas... Nomás y ya con eso te da la perla... Que es plantarle las... Oh... Fish food... Comida para peces... Da... Plantarle las 10 mariposas... Bueno... Diez flores... Y... Y... Quitarle las piedras de alrededor de la casita... Y estos pinchos... Para ver eso... Para abajo que voy... Ay... De vuelta al viernes... Tuve en 690 días... Ya... Hemos tenido que hacer un pequeño rollback... Porque no sabes por qué... En las cuevas se ha empezado a quemar un bosque... De hongos... Combustión espontánea de hongos... No importa... Sí... Ha sido muy... Puff... Muy random... Y pasó... Y dijimos... Pues... Bueno... Hasta luego... Jeje... Yo por ahí... No paso... Lo siento... Pero yo por ahí... No paso... Ay... Digo... Que coño... Viene por ahí... Y eres tú... Cuidado... Viene un terremoto... Bolitas... No se van a volar... Da vueltas... Da vueltas... Da vueltas... Da vueltas... Así... No... Eh... Ya... Es suerte... Pues perdió solo una... Camina en zig-zag... Flaines... Cuando pase eso... Camina en zig-zag... Minimizas el daño de las bolitas... Jeje... Vamos a esperar a que eso se cierre... Para que esté todo en calma... Vale... Ya sacamos... Me falta... Me falta para el evento lunar... La verdad que... Retrocediste un día... Y ya me estaba yendo para allá otra vez... No sé si me falta algo por limpiar aquí... Y hay que limpiar por aquí... Y... Y esto lo tengo sin terminar de ver... El laberinto... Eso sería todo... Corre muchacha... Corre... El de noche... ¡Hostia puta! ¡Hostia! Que no la veo... ¡Ah! Pues vale... Bueno menos... ¡Ay, ay, 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 ay! Es que el... La máquina esta... Baja mucho la cordura... ¡Ay! Vale, vale... Relájense... Relájense... En café con leche... Ya tengo los dos topos... Vale... Y la flor... Hay que hacer dos artefactos... Y ahora... Lo otro que tengo que hacer... Que es esto... Vale... Dame los dos topos y la valla... Me cago en la... Cuidado... No, me sigue a mí... Topo gafas... Topo gafas... Hecho... Evento terminado... Uy, ahora me estoy congelando... Por Dios santo... La tienes aquí en el suelo... Cuando las quieras... Yo volviendo a base... Ya voy bajando... Ahora sí... Me cago en la leche... Que todavía hay sombras... Bastón lunar... Sí, claro... Tocaba aprovechar... Que tiene ahí el bastón... Un corto... Se fue... Aquí hay otro... Me cago en... ¿Cómo me has mordido? No cojéis las dos... No cojéis las dos... No cojéis las dos... ¿Cómo lo digo? ¿Puedo... Meterme? Sí... Puedo hacer este... Hay dos... Hay dos... Obispos... Creo... Por lo menos hay dos... Si... Los aguasates... Vale... Ya no hay más... Ya no sé si hay alguno por ahí Hay que coger todo esto ¿Qué? Ah, dale a como quitarte un sombrero Lo que pasa es que te baja mucho la cordura Cuidado Lo bueno es que da luz Me he quedado un montón por aquí Con el mazo también rompen las piezas estas Aquí hay algo Como una zona aquí rando No sé Para echar en mitad Ten cuidado que hay luces de camino para acá No Es que puede pasar eso Por eso me he preparado Acogió mi mochile Y yo he cogido un trozo de tulecita Que debería poner aquí No, tú llevas trozos de estos, ¿no? Vale Esto está al 6% Cuidado Que por ahí salen sólidos Emi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Volvió? Aquí hay otro Si lo quieres romper Ah, va a porte Cuidado que ahí va a porte Es que iba a luz primero No se ha muerto el susto Dale aquí Y el martillo ¿Vos lo has gastado? Estoy a punto de gastarlo No, vienen gusanos Cuidado No buen momento Para meterse en este sitio Oh, no ¿Qué pasa, Emi? Vete a un sitio Vuelvete para atrás Adiós, se los ha cargado Bueno, sí Los monos y los gusanos se pelean El problema son las sombras No, acá no tengo carbón, Emi No sé si en los toques allá Uno, dos Me siguen tres bichos No tengo es un arma Yo solo tengo que correr y dar vueltas Ya se pelearán ellos No, se comieron al Chester Tenemos un problema ¿Qué ha pasado? Que se han comido al Chester Yes El problema es que los monos se lleven todo lo que llevaba el Chester Eso sí es un problema Porque Chester llevaba gemas importantes No transferibles Estoy haciendo lo que puedo por recuperarlas Pero puede que me muera en el intento Creo que me voy a comer esto Toma un po' culo ¿Qué pasa los tengo? Yo estaba buscando el rapaz Para hacerme una armita Necesito una cuerdita Necesito soltar algo Si estoy yo Lo voy Mierda No Mierda Me ha dado Uf, ¿Vamos a tener que hacer un rollback? O no Flynyx ¿Qué? ¿No llevará otro para revivir? No Es que tengo todas las gemas aquí Y están los monos Pero estoy mal Estoy a cero de cordura Y a doce de vida Pues chicos Voy a hacer un roll ¿Están robando los monos? ¿Eh? ¿Están robando? No Porque están los gusanos Pero en cuanto Yo no tengo con qué revivir Flynyx Está a once de vida Y se lo van Están de lejos Están de nosotros Estamos muy lejos ¿Ya que alcanzamos a llegar? No creo que lleguéis Y cuando se relaje Todos los monos Se lo van a llevar Todo Es que voy para allá Me rompió la La Bueno, me comentan Pero voy para allá Y vamos a tener que Me ha roto la Me estoy esperando Diceo Que está diciendo Venga Que llego Que llego Que llego Pero Lo veo chungo Flynyx Le está presiendo un montón de gusanos Tenía que haberme ido Pensaba Digo Se lo matan Los Los monos Y los bichos Que hay aquí Se matan A los gusanos Problemas Que han matado Y llevaba todas las cosas En el chester No había caído No había visto Los gusanos Se acercan a los monos De momento Si No, los gusanos De momento Para allá No sé si Créeme que los gusanos Ya está Ya salió un mono Ya salió un mono aquí Ya me está robando Voy a esperarme A ver si hay suerte Y se lo carga Mono con boina Mi boina La recupero el gusano No 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 mató a Flynex También Pero el gusano Recupero Recupero la boina Rollback Rollback Es coming Estoy esperando Diceo Que dice que llega No te queda nada Odiseo Madre mía Madre mía La que lia La que lia Por intentar recuperar Las cosas No No El mono le quitó La ojo sombrilla Flynex No Tú decías Mi ojo sombrilla Aunque bueno Depende Si llego Y si se recupera La ojo sombrilla Está cogiendo Más cosas De las que yo tengo Aquí Pinche mono Esto No Tiene solución No Mi boina Se ha cogido mi boina No Se está comiendo tu comida Ciri Esto no tiene solución No diceo Rollback 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 Espera Llego Llego Quiero ver Quiero ver Bueno Vamos a dejar que lo vea Pero Ya soy 194 Ha sido Se están llevando Todo Dios Aquí está Lo ajo sombrilla Una Pinche mono Pinche mono Con armadura Ahora Que dice Lleva armadura ¿Qué? Toma La mierda La casa Me he puesto Para que caiga Terrible Ahí Tontamente Voy a intentar Venga Miramos Ahí deje Los collars Bueno Venga Vamos Vamos a intentar Miramos Sí Están dos Persiguiendo Un mono A ver Tengo Tengo Mi casquito Tres Consiguen Tres Cosas Que me Faltan La Voy No sé Si el Papelete Mío O De Flynex De Momento Lo Cojo Cojo Conmigo Conmigo Tu Ojo Sombrilla Y tu Este Está Aquí No Tienes Otro De Revivir No No Bueno Odiseo Pues puedo Revivir Con Una Y con El corazón Soprón Creo que me faltan Gemas Ahora monos o sombras Pero Pero pilas Pilas Ahí Tenemos Todas las Cosas O no Creo Que no 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 Me mata otra vez Que me mata otra vez Mori No creo que mejor el rollback 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 A la mierda Vamos a hacer rollback Hay que limpiar ahí Que están los monos Dejamos el hatch Ah vale Que estés aquí a salvo Que lo único que hay que hacer Es dejar esto aquí Ahora cuando vengan los gusanos Nos los peleamos aquí Y ya está ¿Cuánto haces? Todo lo que Aquí vienen los gusanos Bueno Pues a dar vueltas Cuidado donde te metes Linex Un, dos, tres, cuatro gusanitos Venga para acá Que los quiero dejar atrapados Parece que me vienen Cuatro Ahí está mi moromaría Necesito que vayan a la vez Que tanto quejan Mierda Se ha quedado uno así Yo tengo mis bichitos ahí Los tengo aquí atrapaditos No Que te vine de uno en uno A mí me vienen de tres en tres No sé Uno ha ido a por ti Uno de los míos Venían tres Mejor así Yo me voy quitando esto Y ahora te ayudo No me dio Solo me asusté Muy bien Muy bien Esto solo aguanta Corre Vale Además consigo Esto Ahora te quito alguno Cuanto salga Para que salga Cuidado He dado alguno No Viene uno Ya sé Emi Matando los bichitos Por allá Solo no quieren a nosotros Los gusanos Yo los tengo parqueados acá Aquí parqueados Sí Ahí está con el muro María Bueno Lo que quedó El muro Antes que la hemos liado Con los monos Ha sido demasiado Emi ¿Tienes alguna arma O una espada Algo así O qué Yo no tengo nada ¿Os creéis que ahora No me han dado Ni una? Solo venga uno Ni una Ni dos Ok Para aceptar Para aceptar El reno Ya solo queda ese Cuidado Muere Muere Qué valientes ahora ¿No? Qué valientes ahora Cable Uff ¿Y de qué sirve liarla? Para aprender a no liarla La siguiente vez Vale Voy a dejar el hatch ahí Para ver lo que hay allí Dando una vuelta Corriendo El rinoceronte Lo mismo Se carga Las casas De los monos Así que aprovechemos Y que Y que vayan A por ellos Cuidado Gracias Llego el momento Oportuno Ah Pinche gusano Salgan al tiempo Se ha cargado Se salen al tiempo Pinche mono Ah Me van a caer Piedritas Venga Me da la sensación De que se va Para el lado contrario Al que yo quiero Que he hecho Si yo no he hecho nada ¿Por qué van a por mí Los monos? Se ha puesto En modo Modo jodío Ya sé Ah Modo chumbo ¿Por qué hay un gusano ahí? ¿Por qué hay un gusano ahí? ¿Por qué dejar esto? No No Ya me afranaje Listo Ya los maté Hasta ahora maté Todos esos Le van a matar Los gusanos ¿Por qué estáis de ahí? No, 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 no Ah 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 No No puedo liarla otra vez Orlan Orlan Venga, venga, venga Que se lo cargan todo No, los monos están en modo sombra Por eso te persiguen Porque ha cambiado la fase Y ahora estamos en la fase Está chungo No, se me acabó El ¿El qué? Treinta escordura Tengo Me voy a morir Me voy a morir Vuelve para la zona donde estábamos antes Corre Me voy a morir Me quedas sin las top Me quedas sin las topo gafas Espera que intento Nada, me muero No Que yo estaba aquí Para iluminarte ¿Cuánto te sea? Pues me voy Ahora mismo Ah, se está comiendo mis cosas Ahí estoy Espero que no salga una sombra Espero que no salga una sombra Lo único que puedo hacer es correr Me persiguen los monos Las sombras Y todo Dios Las sombras Que me siguen Odiseo vienes a ayudarnos La Ines ha muerto Voy Pero me subo la cordura Y voy Como me pegue algo de esto Ando un poco mal parqueado Sobre una estructura Toda rara Con Y acá Que hay Ah, no He visto que tenía Ya listo Me quita el mono Me quita el mono Me quita el mono Me quita el mono Me quita el Ush 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 Bueno, ya con esto me la soy suficiente Voy para allá Vale Llevo Para reviv Que me voy a morir de hambre No 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 me da No me da de sí la vida ¿Dónde está mi comida? No Uff Esto es el paquete de la comida No puedo No puedo comer Me estoy moriendo de hambre Esto es ridículo Pero Me estoy como moriendo No Me quipo de coja Pinche bicho Aliméntese Mierda Te cagón Uff De alguna manera Lo he conseguido Bueno Pero igual Ya voy para allá Ya voy para allá Con dos Positud de re Pero Fainer va a perder Su coja Y así Eso sí que me fatiga Eso sí que me fatiga Offlines Las pierdas Vuelvo para allá Uy Estoy poniendo los nervios Estoy poniendo los nervios Esto Aquí No, no, no Que se va Es que es muy difícil matar a un mono Un che mono No No, tu casco Desapareció Ah bueno Pero Me ha dado tu armadura Y más cosas Que tenía Que coña Que coña Estaba lleno de cosas Porque me ha dado 20 de carne El mono Bueno Arma obras Y eso no hay lío Que se pierda eso No hay problema Que no se pierda La boina Y la hojombrilla La tulecita Dios 22 de tulecita Me da algo Lo más gracioso Es que estoy metiéndole cosas En la mochila Y me deja O sea que tenía sitio Esto está al 7% Y esto está al 6% Basura Y tu mochila Lo que si no me fío Es de la mochila Fuera Fuera Bueno Se lleva el casco del 1% No me preocupes Unos pasos Fuera No Mierda 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 Me tiran Caca O deseo Ayuda Vale De este Que te estás tirando Me están tirando todo Porque le he pegado a uno Que se llevan la mochila La mochila No se va a llegar Que dejarán por ahí Me tengo que ir Un momento Oh Me tengo que ir Me están pegando Y aparte Me voy a morir De hambre Aquí está Llevo algunas de sus cosas No me siguen Me siguen Me siguen Me siguen No me pegan Me están pegando Ahí está No En un bichito De luz Aquí hay un mono Dando por culo No Vale 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 Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Al final De el izala Me va El carapelo este Me va a servir Voy a darte El palo de andar Blimex Mierda A ver Quieto Tu palo de andar Tu boina Y aquí tienes Los fragmentos De tulecita La carne Y monstruo La ojo sombrilla Y la gema roja De momento No lo desenvuelva Si no te hace falta algo Entonces devolvámonos Ahí que estamos a tiempo Antes de que aparezcan Nuevamente los monos Voy Un segundo Que vuelvo a hacer El paquete de emergencia Llevo pierogi Bulbos de luz Estofado de carne Y normalmente Llevo bulbos de luz De las topogafas Pero ahora mismo No me quedan Uff El combustible pesadilla Que veas Cógelo Que ya Por lo menos Aquí abajo Estamos escasos Yo no le veo uso A los monos Nada más que dar follón Porque Si no te robaron todo Pues Bueno Por otro enemigo más Pero es que encima Te lo roba todo Por eso los monos Están en mi top Primero Top uno Porque Te roban las cosas Luego está La rana Que te tiran las cosas Bueno chicos Cortamos por aquí Ay Espera Tengo un regalo Uy Helado Podría comer Ese Un polo Un polo Y unos zapatitos Puedo comerme esto No puedo comerlo No Mira la sinvergüenza Que venía por mi agua Serán sinvergüenza Sinvergüenza Ay Que bonita Que bonita No No